Se espera que para el próximo 14 de diciembre estén terminados los trabajos de remodelación de la Plaza Mártires de Uruapan. La remodelación debió estar lista el mes de abril para llevar a cabo el tianguis artesanal. Al incumplir con ese compromiso anunciaron nueva fecha para mayo, luego dijeron que en septiembre y octubre, ahora para el miércoles 14 de diciembre. El proyecto inicial, incluida la demolición de la pérgola municipal, era de 11 millones de pesos. Con el paso del tiempo, el costo se elevó a 27 millones de pesos. El proyecto comprendía bajar un solo nivel a los 5.000 metros cuadrados que comprenden las plazas Morelos y Mártires de Uruapan. Sin embargo, el proyecto cambió y la pérgola siempre no será demolida. Dicha plaza estará lista para el cuarto informe de gobierno del presidente Antonio González Rodríguez, que se llevará a cabo en la Plaza Morelos el día 14 de diciembre. Para ABC de Michoacán Televisión, Freddy Vázquez Morales.